Abraham, mil, miren esto si ya es más fuerte, mil ochocientos años antes de Cristo. Aquí está, entonces los primeros once capítulos de la Biblia que ya vimos son un mito, no un mito cualquiera. Es un mito extremadamente religioso en el que Dios nos dice cómo ha creado todo esto tan perfecto. Amigos, ese sol que ahora ustedes los anda haciendo carrerear es uno entre más de cien mil soles que hay cerca de nuestra Vía Láctea, uno, ese. Esto es una verdadera maravilla y quién pudo haber creado esto así, sin poder, no señor, tiene que haber alguien y ese se llama Dios. Los primeros doce capítulos de la Biblia son un mito, pero no vayan a confundir que es un mito como la llorona, como el chupacabras, alguna cosa así. No, no, es un mito, es un mito porque es algo que viene desde antiguo, que nos narra cómo Dios ha organizado el universo sideral con todo lo que contiene. Tiene, qué bonito. Fíjense que ustedes de aquí ven así, las nubes y todo acá, pero qué tal cuando uno va en el avión. De arriba se ve totalmente diferente. Ajá. ¿Cuántos años faltaban para que llegara Cristo? Mil ochocientos. Aquí comienza entonces lo de la Biblia de una forma más concreta, con un personaje. ¿Cómo se llamaba este amigo? Abraham. Se escribe así, miren. Abraham. Entonces primero era así. Pero Dios viene y dice, te voy a cambiar el nombre, amigo, y te voy a poner Abraham. Abraham. ¿Por qué hubo este cambio de nombre? Porque con él va a empezar algo extraordinariamente grande. Va a nacer un pueblo. Abraham. Abraham tenía, Abraham tenía ya pues que será, más de noventa años. Verá, ustedes ya estudiaron. ¿Cuántos años tenía Abraham? Noventa y nueve. Y su vieja, perdón, y su vieja, y su esposa, ¿cuántos tenía? ¿Ochenta? Bueno, ¿ustedes ya estudiaron este libro o me están engañando? Ahí dice, ahí dice. ¿75? No me está engañando esta testiga de Jehová. Ya vieron, ya vieron. ¿Por qué el libro? Y póngale atención. Abraham. Ya estaba viejito. Y tenía a su mujer que también ya estaba viejita. Y no solamente eso. Tenía un problema su mujer. Que era estéril. No podía tener criaturas. Entonces, fíjense ustedes. Que un día Sara llamó a Abraham. Y resulta que había una princesa que era egipcia. Que por cosas de Dios, también por cosas de Dios. Ella decidió servir como esclava, digamos, ¿no? A una familia. A una familia que fuera diferente. Ya estaba en el plan de Dios, pues. Y era una princesa. Que iba como huyendo de Egipto. Llegó a Ur de los Caldeos. Y ahí vivía Abraham con su mujer. Y ella era la que hacía la limpieza en la casa. Un día le dijo Sara a Abraham. Ey, Abraham, ven para acá, papi chulo. Ven, vamos a hablar. En vista de que yo no te puedo dar hijos. Te doy chanza de que le eches ganas con la criada. Y dice Abraham, ¿a poco sí? Sí. Y ahí va Abraham, bien obediente. Ustedes saben, así somos los hombres, ¿no? Bien obediente. Llegó y tuvo que ver con ella. Esa dama se llamaba Agar. No olviden esos nombres. Son bien importantes. Se llamaba Agar. Entonces, Agar quedó embarazada. Y dio a luz un hijo al que le pusieron el nombre de Ismael. Entonces, acuérdense ustedes. Cuando les pregunten, ¿quién fue el primer hijo de Abraham? Abraham, regularmente dicen Isaac. Pero no. El primer hijo se llamó Ismael. Pero ojo que no era del matrimonio. Ojo. Y fíjense que de este hombre van a salir dos grandes pueblos. Dos grandes pueblos. De este Abraham, por medio de Ismael, salió el pueblo árabe musulmán. Los musulmanes vienen de ahí. Y por eso vamos a entender el pleito que hasta ahora existe. Ellos diciendo que el primer hijo de Abraham fue Ismael. Y por eso somos el pueblo elegido. Pero cuidado. No es así. Más adelante, Abraham tuvo que ver con su mujer Sara. Porque Dios es extremadamente bueno, grande y todopoderoso. ¿Y qué creen? Que esa viejita, tremendilla, y que quedó embarazada la viejita. Viejita pero tremenda. Quedó embarazada y dio a luz un hijo al que le pusieron el nombre de Isaac. Ese sí es el mero, mero hijo del matrimonio. Isaac. Isaac creció y se casó con una bella dama que se llamaba Agar. ¿Cómo se llamaba la mujer de Isaac? Agar. Y tuvieron dos niños. A uno de ellos le puso el nombre de Esaú. Y a otro le puso el nombre de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre y le dijo ahora te vas a llamar Israel. Que significa fuerza de Dios. Entendiendo todo esto vamos a entender las lecturas cuando vengamos a misa. Porque si no, de veras que nomás nos comienza a leer una señora. Y al final dice palabra de Dios te alabamos Señor. Pero a dos segundos ya no se acuerda de nada. No entendió nada. Entonces Isaac, miren. Leímos ayer, si ustedes fueron a misa o le escucharon por YouTube alguna cosa. Dice, no tengas miedo, gusanito de Jacob. ¿Por qué está diciendo gusanito de Jacob? ¿Cómo se llamó este hombre antes de llamarse Israel? Jacob. Y ahí va a venir el pueblo. El pueblo de Israel. No tengas miedo, oruga de Israel. Así decía ayer. No tengas miedo, porque yo el Señor estoy contigo y te ayudo. Te tengo agarrado de la mano. De tal manera que así fue como fue naciendo un pueblo. El pueblo de Dios elegido en el Antiguo Testamento. ¿Estamos viendo más o menos o ya se durmieron? Bueno, duérmense de una vez, pues ahí voy. Así nació el pueblo de Israel. Jacob se casó y tuvo doce hijos. Doce, tremendo. Y de ahí van a salir las doce tribus del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Las doce tribus del pueblo de Israel. Estamos en la página número... ¿Qué les dije? Once, doce, trece. ¿Cómo avanza esto? Catorce. Dentro de esos doce hijos, página catorce, por favor. Que tuvo Isaac, este... Ayúdenme, por favor, este... ¿Quién? Jacob. Había uno que tenía una capacidad bien bonita. Podía interpretar los sueños. ¿Cómo se llamaba ese compa? José el soñador. Así lo apodaban. Sus mismos hermanos, hijos. Sus mismos hermanos lo aventaron a un pozo. Lo querían matar porque les daba envidia. Les daba envidia. Esa escena sería buena que la dramatizaran con los niños. Estaría bien una pequeña obra de teatro y los niños lo aprenden. Asimilan esa escena. Porque José el soñador es una figura ya de Jesucristo. Es bien importante. Es una figura. Entonces, José, un día dijeron a sus hermanos, llevémoslo al campo. Le damos una paliza. Llevamos su chamarra toda ensangrentada. Y le decimos a mi apá que una fiera lo devoró. Imagínense qué mala onda eran esos hermanos. Esos sí eran de apáxtla. No va a salir de aquí, dice. A ver si me alcanza. Y lo querían matar. Y ustedes ya contestaron su libro. Por favor, ayúdenme. Estoy explicando nada más para que hagamos un recorrido. Hubo un hermano, buena onda, que dijo, no, no lo matemos. ¿Quién fue? Rubén. Buena onda, Rubén. ¿Qué dijo Rubén? No lo matemos. ¿Mejor? Vendámoslo y sacamos para las cocas, que están locos ustedes. Y así fue como se lo vendieron a una caravana de ismaelitas. Que llegó, que iba pasando por ahí, se lo vendieron en 30 dólares. Qué barato, ¿no? ¿De dónde salió la princesa aquella que trabajaba con Abraham? De Egipto. ¿Cómo se llamaba esta dama? Agar. Va. ¿A dónde fue José el soñador cuando lo llevaron como esclavo? ¿A dónde? A Egipto. ¿Qué tienen que ver estos dos pueblos? Una cosa tremenda. Egipto, pues es territorio árabe musulmán y hasta ahora lo llevaron a Egipto y allá lo acusaron de que él andaba con la mujer de este compa que se llamaba Putifar. Y él dijo, es mentira, eso no es cierto. Entonces, al final lo dejaron libre. Pero, un día, el faraón de Egipto tuvo un sueño. Soñó siete vacas gordas, 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 como el Botijas. Y siete vacas, flacas, 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 como la chimaltrufia. Y entonces, nadie podía adivinar el sueño, responder. Y José el soñador se encargó de arreglar ese problema. ¿En qué consisten las siete vacas gordas, gordas, van a venir, le dijo a Egipto, siete años de mucha prosperidad. Va a haber comida diamontón. Pero, van a venir siete años de tanta miseria. Que esto va a ser horrible. Cuando el faraón de Egipto, escuchó eso, dijo, no, pues, tú eres el mero bueno. Y de ahora en adelante vas a ser el encargado de este pueblo. Tú vas a administrar todo. Tú eres el segundo después de mí. Imagínense Dios, del hoyo, del calabozo, de donde lo habían aventado, saca al justo y lo pone en un estrado. Porque así es Dios Todopoderoso. Y eso ha manifestado a lo largo de la historia. Dios elige a los que los demás desprecian y los pone en un lugar alto. Eso lo entendía la Virgen María cuando escribió, bueno, cuando escribió, no. Cuando dijo el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque hizo que los grandes quedaran abajo y exaltó a los humildes. La Virgen entendía de las Sagradas Escrituras. Con razón dijo esa bella oración. Que es poderosísima. Que tenemos que tenerla nosotros aquí en la cartera, en su bolso. Llévela, la Magnífica. Importantísimo. Y José se convirtió en el líder allá en Egipto. Pasado el tiempo, llegó otro faraón. Bueno, que ignoró a José. Mientras tanto que José, José el Soñador. José el Soñador mandó a traer a toda su familia de allá, de Canaam. De Canaam, a vivir a Egipto. Y así fue como llegó esa familia a Egipto. Y ahí se comenzaron a llamar hebreos. La palabra hebreo significa extranjero. No lo olviden, pues. Ahí si les pregunta su libro, ¿qué significa la palabra hebreo? Significa extranjero. Todos los que estamos en otro lugar, somos hebreos. Por los que están en Estados Unidos, familiares de ustedes, en el fondo, si les dicen, ustedes son hebreos. Pues sí, pues, porque la palabra hebreo significa extranjero. Ese pueblo se asentó ahí en Egipto y comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces, el faraón de Egipto, otro, después del que puso a José como encargado del pueblo, como administrador, dijo, ¿saben qué? Se están reproduciendo mucho. Vamos a mandar a las parteras. Venga, ven ustedes parteras. Cuando vayan a ser un niño de las hebreas, le aprietan hasta que lo maten. Que muera. Pero dice la Biblia que las parteras tenían temor de Dios y dejaban vivir a los niños. Dentro de esos, se salvó uno que su mamá era hebrea y lo metió en un canastito y lo llevó a dejar allá a la orilla del río. Y entonces, cuando la hija del faraón bajó a echarse su chapuzón al río, lo vio, dijo, ay, es un niño hebreo, cuídenlo como si fuera mi hijo. Y así fue como Dios fue actuando y ese niño fue a parar al palacio. Allá creció, pero pasado el tiempo se dio cuenta que él no era hebreo. Que él no era judío, que él no era judío, digo, que él no era egipcio. Ya me estoy cansando, creo, ya se está cansando mi mente. Entonces, él supo que era hebreo. Y un día, un judío estaba maltratando a un hebreo y se metió Moisés, como estaba así, bien dado, se metió, agarró por el cuello aquel egipcio y lo mató. Por haber cometido eso, tuvo que huir al desierto. Allá en el desierto, pues para que se muriera de hambre, no hay nada, pero Dios sigue actuando y eligiendo a un pueblo. Miren, hijos, sucedió que llegando al desierto, en medio de la nada, encontró Moisés un oasis. Un país chiquito que se llamaba Madian. Ahí en Madian vivía un hombre que se llamaba, ¿ustedes ya estudiaron su libro, va? O aquí yo nomás diciendo, pues si usted no entendió nada, entonces usted. Por eso le digo, estoy nomás explicando. Ese hombre se llamaba Getró. Y Getró, ahí en ese oasis, en medio del desierto, tenía una familia, nomás que, nomás tenía puras hijas, puras hijas, mujeres. No tenía hombres y no habían hombres en ese pueblo. Por eso no se habían casado las chamaconas, estaban solteronas. Y un día, en medio de tanta tristeza, va llegando Moisés todo maltrecho, buscando algo de agua para tomar. Y cuando las muchachas estaban sacando agua en el pozo, lo vieron llegar. Y se emocionaron tanto, ¡ay! Por fin cayó algo, decían ¡ay! Y todas querían con el moy. Yo digo, ¿qué es el moy? Si hubiera sido de Apástra, se arrasa con todas. Pero era un hombre bien prudente, este Moisés. Y entonces, se casó con una, con una nada más, que se llamó Séfora. ¿Cómo se llamó? Bueno, pobrecita, pues así le puso su mamá. ¿Qué vamos a hacer? Séfora. Pero con una condición. Te doy mi hija, pero me tienes que cuidar las borregas. No, pues está bien. Aunque me des algo, está bien, hago lo que sea. Y ahí va cuidando las borregas. Y un día, mientras cuidaba esas borregas, se da cuenta que hay una zarza que no se consume. Y escuchó la voz que le habló. Moisés, Moisés, no te acerques más. Y además, quítate los flexis. Porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy, fue la respuesta. Yo soy. Eso se traduce como Yahweh. Por eso es que tenemos que enseñarle a los niños, hijos, que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh. En hebreo, como que se traduciría así como cuando uno se le traba aquí algo en la garganta. Aquí se dice Yahweh. Y como que lo termina diciendo con el diafragma. Vamos a ver si lo podemos pronunciar. Yahweh. Como que te duele aquí. A ver, inténtalo. Yahweh. Yahweh. En nuestro españolote decimos Yahweh. Pues sí, pero es Yahweh. Yo soy se traduce como Yahweh. De tal manera que en el Antiguo Testamento el nombre original de Dios es Yahweh. No Jehová. Ya vamos empezando. Eso es importantísimo. Porque el niño allá en la escuela tiene compañeritos que son cristianos. Y ellos no dicen Yahweh. Y el nombre de Dios en realidad originalmente en ese caso sería Yahweh. Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso. Cristo los enseñó. No se llama Jehová. Jesús nos dijo cuando oren digan así. Jehová nuestro que estás en el cielo. ¿A que no? Dijo Padre nuestro que estás. Y en la cruz del Calvario que dice. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego Padre perdónalos que no saben lo que hacen. Luego Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Nunca dijo Jehová. Ni siquiera Yahweh. Pero lo original sería en todo caso Yahweh. No Jehová. ¿Estamos captando? Y así fue. Como ese Moisés escuchó la voz de Dios. Del yo soy. Es decir de Yahweh. Y recibió una orden. Ve a Egipto. ¿Está loco? Si de allá me acaban de correr. Y ahora me vas a mandar para allá. No, 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 no. Tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Entonces, pero ¿quién eres tú? Yo soy Yahweh. El Dios de tus padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Esos tres nombres por favor. Y sería muy hermoso que a los niños les enseñemos a aclamar a ese Dios. Porque es el Dios Todopoderoso que manifestó su gloria en un pueblo que él se creó. El pueblo de la antigua alianza. Del que nosotros también debemos mucho. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Fíjense que de un tiempo para acá yo he empezado a aclamar mucho así. ¿Y cómo he sentido la protección de Dios? El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. La Biblia lo menciona muchas veces. Entonces, puede ser muy propicio para que los niños también, que tal y más adelante. Cuando están en un aprieto, que clamen. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Échame una mano. Y van a ver. Es decir, metiendo este lenguaje bíblico en la mente de los niños es muy importante. El Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Yo soy el que te envío. Y después, en la página número. Ayúdenme ustedes ahí que tienen su libro, pues. Esto está en la página 17. Página 18. Pasaron por el Mar Rojo. 19. Recibe la ley. Y, ¿dónde está el envío a Egipto? En la página número. Ajá. 18. 19. Las 10 plagas de Egipto. Ustedes recuerdan cuáles son las 10 plagas de Egipto. Como ya la estudiaron. Por favor, ayúdenme. Y terminamos con eso. ¿Cuáles fueron las 10 plagas que Dios mandó a Egipto? Ahí lo tienen ustedes en su libro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Por favor, su libro. Hay que ponerle mucha atención. Y no lo contesten por contestar. Hay que llevar un orden. Deténganse bien en cada párrafo. En cada detalle. Porque a veces pregunto cosas aquí. Y ponen otras respuestas. No. No les preguntaré nada. Que no estén en los pequeños párrafos de explicación. Nada. O está aquí. O está en la Biblia. Fuera de ahí. Nada. Para que ustedes sigan su tarea. Por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Nuestros comportamientos. El comportamiento del hombre. ¿Sí? Tiene que ser muy recto. Si tú sientes que estás llamado a ser catequista. Porque mira. Las cosas inmorales que tú hagas. Y tú haces. Si es que las haces. Y si es que estás. Tendiendo hacia hacerlas. Pues ten cuidado. Porque a veces los niños te pueden observar. ¿Sí? Y eso es un mal comportamiento. Un mal testimonio. Que nosotros podemos dar. Ante aquellos que Dios nos ha puesto enfrente. Que en este caso son los niños. ¿Sí? Por eso. El punto es. Tienes un. Y mantienes. Una reputación. O sea. Que tienes que tener control en tu vida. ¿Sabes qué? Sabes lo que es bueno. Sabes lo que es malo. Y a veces sabemos lo que es malo. Y a veces nosotros lo hacemos. Y a veces nosotros. Hacemos. Y lo hacemos delante de los niños. Y eso es incorrecto. ¿Sí? Perdone que les diga yo. Pero aquí hay maestros. ¿Sí? ¿Hay maestros? ¿Hay maestros? ¿Tú eres maestro? Miren. Por allá en aquella área. Aquí no. Allá en aquella área. Hay maestros en la escuela. Maestros en la escuela. Que dan clases. Pero saliendo. De la escuela. Se ponen a tomar. ¿Eso qué? Te resumen el bueno. Y mal comportamiento. Sí. Entonces vean. Si nosotros. Vamos a ser ejemplo. De los niños. No hagamos eso. Tengamos mucho cuidado. Ah pues claro. Pues les estoy diciendo. Que si conocen la moral. ¿Sí? Claro que sí. Esto entra dentro de la moral. Miren. Les voy a decir otro punto. Para aquellos que no conocen la moral. Por ejemplo. Si. Yo voy en la calle. Y pues. Yo hago cosas indebidas. Como por ejemplo. Pues nosotros los hombres. Y se ha dado mucho esto. Se pone a tomar. Se pone a tomar. Está bien. Pero se pone a orinar delante de las mujeres. ¿Eso qué es? Eso es una inmoralidad. ¿Sí? ¿Sí? Esos comportamientos. No. No. Sino que vamos en el camino. Vamos a irnos formando. Tengamos cuidado. ¿Sí? Dios ilumina tu inteligencia. Y su inteligencia. La voluntad. Y la voluntad. Los sentimientos. Más bien. Si tú ya eres una persona inteligente. Con una decisión voluntaria. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ganarnos nuestros sentimientos? Yo no voy a la clase. Porque hoy. Tengo flojera. Oye. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Pasa esto? Pues no. Acuérdate que es una tarea. Que tienes que estar. Presente. Porque Dios. Te ha llamado. Y te ha enviado. Por lo tanto. Tienes que estar. Solamente que de plano. Pues estés enfermo. Y te estás muriendo. ¿Sí? Y aún así. Hay catequistas. Aunque están enfermos. Tienen esa decisión. De esa voluntad. De poder. Pues. Ahora sí que. A veces los sentimientos. Pues. Nos ganan. Pero ellos. Aquellos catequistas. Que están. Realmente. Conocen. Y saben. De lo que. De la tarea que tienen. Tienen que sacar sus compromisos adelante. Adelante. ¿Cuántas veces nosotros. Dejamos de ir. A asistir a nuestras clases de catequesis. O. A dar la clase de catequesis. A veces por problemas. O las dificultades. Que se nos presentan en la vida. ¿Sí? De plano. Pues solamente que sean muy necesario. Sea muy necesario. No poder ir. A impartir clases. Pero. En realidad. Por cualquier cosa. A veces nosotros. Nos excusamos. Y a veces no vamos. A dar la formación. Y a veces pues. Créanme. Es difícil todo esto. Porque cada ocho días. Que tú te comprometes. A ir a dar. Estas clases de catequesis. Tú nunca debes de fallar. Por lo tanto. A veces por. Los obstáculos. Que se nos presentan en la vida. Por muy difíciles que sean. Tenemos que esforzarnos. Por ir. A impartir. Nuestras tareas de clases. ¿Está bien? Le da una gran importancia. La puntualidad. Como muestra de respeto. Que tiene hacia los demás. A veces. Andamos llegando tarde. ¿Quién ha ido a Estados Unidos? Allá. El que no entra a la hora. ¿Verdad? El que no entra a la hora. ¿Sabes qué? Ya no entraste. Te regresas. Y nosotros. Creo que. Allá practicamos cosas. Que cuando nosotros. Deberíamos de llevar desde aquí. Desde aquí. Desde México. Pero. Créanme. Como mexicanos. Decimos una hora. Y a veces llegamos hasta. Una hora atrasados. Nuestros niños. Por lo mientras. Están esperando. Y creo que. En este. En este caso. Nuestros niños. Están esperando. Y tú llegas tarde. Es una falta. Es una falta de respeto. Porque. A lo mejor. Te puedes dar la importancia. Porque tú eres el catequista. Debes de ir adelante. Como pastor. Acuérdate. El pastor siempre va a ir. Adelante. Y las ovejas. Atrás. Entonces. No te puedes dar la molestia. De llegar tarde. Como. Empiezas la clase a tiempo. Y la terminas a tiempo. Ay. Ay. Empiezas la clase a tiempo. Y la terminas a distiempo. Dios mío. Si la empiezas a tiempo. Y la terminas a tiempo. Qué bueno. Te felicito. Y si no. Tienes que esforzarte. Tienes un compromiso. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que cambiar. Yo. Para llegar a tiempo. Hábitos. Nuestras actitudes. Tienen que cambiar. Nos dice mucho el padre allá. Nos dice mucho. Dice. Tenemos que cambiar. Una manera. De. Pensar. De hacer. Las cosas. De vivir. Las cosas. Creo que él. Pues ha sido un gran ejemplo. Para nosotros. Sí. Entonces. Nosotros no podemos. Darnos la tarea. Que tenemos que llegar tarde. Porque tú eres el maestro. No. Espérate. Tú. Tienes que llegar a tiempo. Para que cuando tus alumnos. Lleguen. Tú ya tengas todo preparado. Tengas todo. Ya tengas todo listo. Para dar la clase. Cuida su presentación personal. Ay. Dios mío. Cuidas tu presentación personal. Vistiendo de una manera. Manera digna. Dios mío. Seas hombre. O seas mujer. Elegante. Adecuada. A su edad. Hoy como que los papeles. Pues. Varían un poquito. ¿No? Vean. ¿Cómo puede haber una catequista. Que vaya vestida con mayones. Con falditas muy cortas. Enseñando toda la pechuga. Pues. Oye. Eso es moral. O inmoral. Por eso es que tenemos que también aprender. Digamos. Algo de moral. ¿Sí? De una manera correcta. Decente. Y pues. Se las dejo de tareas. ¿No? Ustedes tienen que pensar. Por eso son personas inteligentes. Vamos a continuar. ¿Eres una persona prudente. Justa. Moderada. En su manera de hablar. Que utiliza un léxico digno. Respetuoso. Amable. Adecuado a las circunstancias. Oigan. Cristo nos quiere casi perfectos. La iglesia. Nos quiere casi a la perfección. A veces decimos. Cada barbaridad. Y a veces los niños nos tienen que estar oyendo. Tengamos cuidado con todo esto. Porque en vez de hacer un buen. Un buen ejemplar para ellos. Los estamos dañando. Les estamos criando en su conciencia. Ese es el catequista. Esa es la persona que me está enseñando. Y déjame decirte que. Ese niño que te escuche. Lo va a aprender. Y se va a acordar cuando él sea mayor. Y va a llegar el día. En que en vez de que hable bien de ti. Va a hablar mal de ti. Por lo tanto se va a expresar mal de ti. Por lo tanto. Tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Y sin querer queriendo. Como dice el chavo del ocho. Hay veces que en la calle. Te puedes estar hablando mal. Y te puedes estar escuchando ese niño. Que tú estás formando. Vamos a continuar. ¿Eres una persona alegre? ¿Otimista? ¿Positiva? ¿Sonriente? Cuando vas a dar tus clases. ¿Eres una persona alegre? Dice el padre. O vamos con una cara de papaya. Con una cara larga. Con una cara de limón. Y a veces vamos y expresamos lo que llevamos. Y se los transmitimos a los niños. ¿Sí? Y queremos que los niños lo sepan. Espérate. Los niños no tienen que estar sabiendo. Tus dificultades que llevas en la vida. Que sabe acoger a los demás. Tiene tiempo para escuchar a sus alumnos. Cuando se acercan a él. O a ella. ¿Te ha pasado esto? ¿Les ha pasado esto? ¿Sí? ¿Qué respuesta le vamos a dar a ellos? Entonces vean. O veamos. Estas circunstancias. Tenemos un gran reto por delante. ¿Se acuerdan aquella primera vez que estuvimos en clase? Que esos son los retos y desafíos que se nos presentan hoy. A ver. Si una persona. No está acostumbrada a vestir. De una manera normal. Y nomás de repente tiene que cambiar. Se le hace muy difícil. Tenemos que cambiar. Y mucho más tú que eres catequista. Tenemos que cambiar. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de ser. Nuestra manera de hablar. Y hasta nuestra manera de vestir. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Para que tú seas un buen catequista. Ese es el catequista que la iglesia necesita. Transmite el valor de la convivencia promoviendo siempre actitudes de respeto. Y sembrando un ambiente de cordialidad y amabilidad ante cualquier circunstancia. Tenemos que dejar a un lado el despotismo. Desgraciadamente y desafortunadamente lo digo con claridad. Hay muchas personas o habemos muchas personas que no nos queda portarnos mal. Debemos de apreciar a los demás. Debemos de comprender a los demás. Debemos de darles algo que digamos no ser tan duros, tan déspotas. ¿Por qué? Porque esas personas, déjenme decirles que al final de cuentas, pues no se ven bien. Y mucho menos nosotros que somos catequistas. Al contrario. Debe ser todo lo contrario de una persona déspota, amable. Que confíe los demás en lo que te puedan decir. En lo que puedan aprender de ti. Solamente así podrán creer que Dios está obrando también en el catequista. De lo contrario se van a llevar un mal concepto del catequista. Y pues no estamos para eso nosotros. Para alejar a las personas, para alejar a los niños de Dios. Al contrario. Estamos para acercarlas. Para mandarlas. Allá al altar. Y no para alejarlas. Salmo 133. Saludo y felicito a cada uno de ustedes. Que ha hecho el esfuerzo muy grande. De venir a recibir su formación. Y más allá de la formación que vayamos teniendo. También es importante saber que convivimos un ratito. Como hermanos que somos. Fíjense ustedes que la iglesia católica. La iglesia católica no es una institución. La iglesia católica es una fraternidad. Es una comunidad de vida. Y terminando este año. Quiero invitarlos a que vayamos teniendo ese sentimiento. Esa convicción. De que somos hermanos. De que tenemos que querernos. Apoyarnos. Y ayudarnos. Juntos. Por eso. Si una parroquia no envía a sus catequistas. A su formación. Desde ahí. Estamos diciendo mucho. ¿Sí? Porque. Se va creando un ambiente egoísta. Entonces nosotros no. Los felicito. Y me da gusto verlos. Como le estamos echando muchas ganas. Vamos a terminar el año. Pero sin antes reflexionar. En ese punto. Por favor. Salmo número. Ciento. ¿Qué dije? Treinta y tres. Vamos a orarlo juntos. Vamos a orarlo juntos. Esta va a ser. La idea con la que nos vamos a quedar. Y. Con la que vamos a terminar. Este año. Decimos juntos. Qué bueno. Y qué tierno es. Ver a esos hermanos. Podemos vivir juntos. Es. Como un aceite refinado. Que desde su cabeza. Desciende. Hasta la barba. La barba de Arón. Hasta el cuello de su túnica. Es como un rocío del Hermón. Que baja sobre las montañas de Sion. Allí el Señor otorgó su bendición. La vida para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Tomen asiento unos instantes. Vamos a meditar un poquito en este Salmo. Qué bueno. Entonces es bueno que nosotros convivamos y compartamos. ¿Sí o no? Sí. Qué bueno. Y no solo es bueno. También es. ¿Qué dice ahí? Y hermoso. Entonces le agrada a Dios que nosotros nos reunamos. Que convivamos y compartamos la palabra. Claro. Qué bueno y qué hermoso es ver a esos hermanos vivir juntos. Muy bien. Claro. La comunidad. Fíjense que se metió una palabra en la iglesia últimamente que ha dado mucha confusión y en realidad no tiene mucho argumento. La palabra sinodalidad. Pero ha llevado a confusiones muy grandes. Sinodalidad. Caminar juntos. Pero el Papa ha explicado esta situación y nosotros sabemos que es muy reducida esa palabra de sinodalidad. No. Somos una comunidad de amor. Que no solo camina juntos. Porque yo puedo ir caminando al lado del otro. Puedo caminar, pero haciéndole caras. Puedo caminar al lado del otro, pero sintiendo algo raro contra él en el corazón. Entonces, no. Sinodalidad no es solo caminar juntos. Es aprender, amarnos y aquí dice a vivir juntos como hermanos. Miembros de una sola iglesia como vimos al principio. Y sobre ese lema de una, de la unidad, en realidad no. No es solo sinodalidad, sino unidad. Por eso yo les enseñé la otra vez. ¿Cuál va a ser nuestro lema? Padre, que todos sean uno. Porque tú y yo somos uno. La sinodalidad se queda corto. Ante la unidad. Entonces nosotros vamos más allá de meros términos. La unidad. Y qué bueno y qué hermoso es ver a los hermanos vivir juntos. Esto es bien impresionante. Es como un aceite refinado. Que desde su cabeza desciende hasta la barba. Sí, la barba de Arón. ¿Por qué está hablando de Arón? ¿Y por qué está usando la figura de la barba? Bueno, la barba de Arón. Es que Arón era el sacerdote. Y aquí está otro punto que les quiero señalar hoy con mucha, este, que es de mucha importancia. Sobre la barba de Arón. Y luego dice, y desciende hasta el cuello de su túnica. Arón era el sacerdote. Y por eso es, dice, qué hermoso es ver a los hermanos juntos. Eso es agradable. Es como ver que baja aceite refinado sobre destila, sobre la barba. Y sobre la túnica de Arón. ¿Por qué Arón? Arón es el sacerdote. Y aquí, también para nosotros, ánimo mis queridos catequistas. Nosotros no vamos a trabajar y a caminar juntos. Vamos a trabajar de la mano de cada uno de nuestros párrocos. De nuestros sacerdotes. Estamos para meter la mano. Estamos para apoyar. Estamos para dar lo mejor de nosotros. En bien de la iglesia. Pero juntamente con cada uno de nuestros sacerdotes. Ahí serás un aceite refinado destilando. Especialmente como lo podemos imaginar ahora sobre la barba y la túnica de Arón, el sacerdote. Entonces, por favor, yo les pido. No vayamos a cometer el error de querer caminar o trabajar aislados de nuestros párrocos. Por favor. Eso es muy importante. Eso es unidad. No es solo sinodalidad. Es unidad. Por favor. Y siempre dispuestos. Quiero ver catequistas no prepotentes. Quiero ver catequistas no de esos que se creen la gran cosa. Quiero ver catequistas humildes. Entregados. Entregados. Enamorados de lo que hacen. En medio de nuestra sencillez. Lo poco que hasta ahora sabemos. Pero si lo hacemos con el corazón, será como aceite refinado y agradable hacia nuestro Dios todopoderoso y eterno. Pero siempre en comunión con nuestros líderes parroquiales. Así como el sacerdote tiene que estar unido a su obispo y el obispo al papa, Pedro, del que vimos al principio de esta reflexión. ¿Estamos? Qué bonito es ver vivir a los hermanos juntos. Terminando el año. Quiero decirles que me siento contento de que Dios me haya puesto al frente de este servicio. Junto con los demás colaboradores. Nosotros soñamos con una iglesia diferente. Una parroquia que está empezando a dar lucecitas, hijos. Vieran qué bonito. Me siento orgulloso de ser párroco de la Santa Cruz. Y estamos peleando contra el enemigo que nos quiere dividir. El lema que tomé para la parroquia fue, Padre, que todos sean uno. Vamos juntos. Avanzando. En unidad. Tratando de derrotar al mal. Y hemos empezado a decirle a todos los pueblos, cuando haya fiesta patronal, que cuando haya fiesta patronal, sea sin bailongos y sin alcohol. Y ya hemos logrado grandes cosas, pero hay otros que están echándonos maldiciones. ¿Cómo este Padre viene a quitarnos nuestras tradiciones? No. No. No les vengo a quitar tradiciones que estén en contra de la doctrina. No. 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 Vengo a purificar esta situación que hasta ahora hemos vivido como en un catolicismo destrampado. Y entonces el demonio nos está atacando a nosotros los líderes. Nos da duro. Nos da duro de una u otra forma. No quiere que avancemos, pero algo estamos logrando. Por lo menos llevamos cuatro fiestas patronales en diferentes pueblos y cero alcohol. Nada de bailongos, porque somos cristianos. No hay que mezclar las dos cosas, hijos, diablo y Dios. Ratitos baila con Dios y ratitos baila con el diablo. Por eso a usted le dijeron sobre la moral, hace un rato le dijeron sobre la moral, que tiene que comportarse a la altura. Ajá, pero si me va a salir la catequista bailadora y los niños la van a ver allá en el jaripeo, con su cerveza en la mano, bailando el huitlacoche. Ale pues, qué bonita moral. Pero todavía tienen tiempo de arrepentirse. Va, para el otro año si quieren ya no vengan a su formación. Decidan. Pero si decidan entrarle, entremosle hijos bien. Con todo. Aunque seamos un puñado pequeño de gente que quiere vivir como verdaderos cristianos. No como pagados. Eso no quiere decir que no tengamos errores. Eso no quiere decir que no tengamos pecados. Eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar. Al contrario, más el diablo nos va a empezar a atacar. Pero nosotros lo vamos a vencer. Trompada él, trompada yo. ¿De acuerdo? Trompada él, gancho al hígado yo. Desgraciado. Diablo. Te voy a vencer. No me voy a dejar envolver. Y esta Navidad hay que prepararla diferente, hijos. Es un asco como a veces le hemos llevado. Todo mundo ya puso luces en su casa. Pero tiene una oscuridad terrible en el corazón. De nada sirve iluminar una ciudad o una casa si vives en las tinieblas y en el error. ¿Qué les parece si aprovechamos estos días que nos quedan, rápido y corriendo a confesarse, hijos? Para llegar a la noche santa con el corazón henchido de alegría y de amor por el recién nacido. Y que no nazca allá en Belén. Que nazca aquí, en el corazón. Vamos a la Biblia. Busquen Mateo. Si están aquí todavía o ya se fueron. Mateo. Busquen Mateo, hijos. Que la palabra de Dios nos ilumine. Vamos a irnos animados. Animados. A terminar el año, pero a terminarlo bien, hijos. Como se merece Dios. Capítulo 2 de San Mateo. Reflexionemos esto un poquito. Y nos vamos. Capítulo 2 de San Mateo. Jesús había nacido en Belén. Durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente. Llegaron a Jerusalén. Preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Y venimos. A adorarlo. Adorarlo. Adorarlo amigos, adorarlo. Herodes. Y toda Jerusalén quedaron muy alborotados. Al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo. Y les hizo precisar. Y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Dónde tenía que nacer el Mesías. Se llama Jesús. Jesús. Es el Cristo. Ellos le contestaron en Belén de Judá. Pues así lo escribió el profeta. Y tú Belén. Tierra de Judá. No eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá. Porque de Tris saldrá un jefe. El que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos. Y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén. Y les dijo. Vayan y averigüen. Todo lo que se refiere a ese niño. Apenas lo encuentren avísenme. Porque yo también iré a adorarlo. Eso lo dijo Herodes. Me voy a detener una poquita en esa. Idea. ¿Ustedes creen que Herodes estaba diciendo la verdad? Vayan y avísenme. Porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentira. Era mentira. Lo quería adorar pero en manteca. Este desgraciado. Ya ven. Hay dos posturas. Hay dos tipos de personas. Unos que van con recta intención hacia la Navidad. Y otros que llevan una intención chueca. Hay católicos cristianos y católicos herodes. Hay católicos que queremos en esta Navidad sentir la presencia de este Dios amoroso. En el corazón. Y rendirnos ante Él. Y adorarlo como se merece. Y hay católicos que ya están preparándose. Pero de una manera equivocada. En nuestra parroquia empezamos a promover cuatro puntos para prepararnos desde que comenzó el Adviento. Número uno. Obras de caridad. Todos ir a visitar por lo menos un enfermo. Llevarle una despensita. Y así empezamos a prepararnos. Número dos. Todos. Un misterio del Rosario cada día. Imagínense cómo está el diablo ahorita. Anda pero. No, no, no. Hasta chorrío le está dando al diablo. Número tres. Es leer más la Biblia. Les dejé de tarea leer por lo menos el capítulo 1 al 10 del profeta Isaías. Que es el que anuncia la venida del Salvador. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7.14. Entonces por lo menos del capítulo 1 al 10 de Isaías. Entonces preparándose. Un católico que se está preparando para llegar a la Navidad a adorar al Señor. Y el otro católico que ya se está preparando con botellas. Ya preparó la casa. Pero con adornos, con flores y esferas. Y regalos. Regalos. Entonces usted no se prepare con regalos. Porque le va a regalar. ¿Qué le vas a dar a la comadre? Pues si la comadre no es la cumpleañera. ¿O a poco la comadre es Jesús? El cumpleañero no es la comadre. ¿Por qué se anda afanando usted en gastar? En darle regalos a alguien que no es el Mesías. Además damos regalos pero puramente material. ¿Qué les parece si en esta vez nos preparamos para darle regalos al Señor? ¿Cómo lo hicieron estos amigos? Va, vámonos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Mateo qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Nueve? Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Ahora, hay que entender, los magos no son como los entendemos hoy, que hacen magia. No, no, no. Los magos eran, en este caso, astrónomos, estudiantes de las estrellas. Por eso ellos entendían esto, de alguna manera, esto que estaba sucediendo. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y vean este verso. Ojalá lo pudieran apuntar en un lugar para que les recuerde siempre. El amor tan grande de Dios. Dios, qué alegría más grande, habían visto otra vez la estrella. Esto es lo que a mí me emociona de la palabra de Dios. Cómo nos va guiando y nos va diciendo. Que a veces en la vida, nosotros andamos buscando un Dios donde no debe de ser. Y entonces los reyes fueron y lo buscaron en el lugar equivocado. Llegaron con Herodes y ahí no estaba el rey. Tenían que ir a otro lugar. Un católico que busca a Dios en el lugar equivocado va a terminar equivocado. Y por eso dice que la estrella los guió al lugar correcto. Y dice, qué alegría habían visto otra vez la estrella. No hay nada más hermoso que eso, hijo. Vivir en la oscuridad es terrible. Vivir en el pecado es feo. Pero qué tal cuando usted en su mente toma la firme determinación de meter la luz a su corazón. Y dice, ya basta de esta oscuridad y de este basurero que llevo dentro. Voy a deshacerme de ello. Voy a ir a confesarme. Para que cuando llegue el momento oportuno, yo en la Navidad vuelva a ver la estrella que se me había perdido. ¿Cuánto tiempo llevan algunos hermanos que ya se les apagó la estrella? Cinco años, diez años. Ay, me dio tanta tristeza una señora que dijo, ayúdeme a confesarme padre porque desde que me casé no me he confesado. Fíjese, ¿cuándo perdió la estrella? ¿Se le apagó la estrella? Y le pregunté, ¿usted está casada? Sí, ya soy viuda. Y imagínese, no solo se casó, nunca se confesó, hasta es viuda. Entonces, ¿cuántos años llevará de tener oscuridad en la vida? Si vivió veinte años con él, más otros cinco de viudita, antes que entregue el paquete, por lo menos ya se confesó. Qué alegría tan grande. Volvieron a ver otra vez la estrella. Si se le acabó, si se le apagó a usted la estrella, ¿hace cuánto tiempo? Enciéndala otra vez, otra vez, métase. Sacramento, sacramento, confesión y comunión. ¿Y va a sentir una luz en el corazón? ¿Cómo no se imagina? Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Tres regalos. Vamos a ver si logramos entender esos tres regalitos. Número uno, oro. ¿Por qué oro? Un niño, ¿para qué va a querer oro? Vayan ustedes a regalarle un montón de oro a un niño, van a ver. Llevan un carrito y oro. ¿Qué va a querer el niño? Entonces, ¿para qué le llevaron oro a este niño? Pues le habían llevado un carrito. Y con eso hubiera sido feliz. Pero entonces, ¿por qué oro? Primero dice oro. Porque él es rey. Y a Dios se le da lo mejor. ¿Y usted qué le va a regalar en esta Navidad al Señor? Un loro. Un oro. Lo mejor para Dios. Pero si llega sin confesión. Sin comunión. Sin casarse. Así nomás. Viviendo de amanceburros. Perdón. De amancebados. ¿Cómo va a llegar usted? ¿Qué le va a llevar al Señor? ¿Cuál fue el segundo regalo? Oro. Incienso. ¿Por qué incienso? Para purificar. Y ustedes han visto cómo se inciensa acá el altar. Y se inciensa cuando está el Santísimo. Dios, incienso porque él es Dios. Va. Oro porque él es rey. Y se merece lo mejor del católico. Ay, una catequista buena. Se merece incienso. El incienso de mi vida. Tratando de entregársela a él. Que sea mi ofrenda. Mi vida que sea una ofrenda para Dios. Como catequista. O como ministro. O como lo que sea. Mirra. ¿Y cuál fue el tercer regalito? Mirra. ¿Y qué es esa onda? ¿Qué es la mirra? Sí. Eso lo usaban para embalsamar. ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Porque le están diciendo. Y te vas a morir. Eres rey. Eres Dios. Pero también eres hombre. ¿Qué misterio esto, hijos? Miren. Es Dios. Pero para salvarnos a nosotros. No nos podía salvar solamente siendo Dios. Tenía que ser hombre. Y por eso se hizo niño. Y yo invitaba a mi gente también estos días. A que nos fuéramos a ver el pesebre. Porque así empezó el pesebre. Meditando sobre cada figura. San Francisco de Asís veía. Y un día meditaba sobre los animalitos. Y otro día sobre la mamá. Y otro día reflexionaba sobre San José. Y otro día sobre el niño Dios. Y otro día sobre el buey. Y así empezó el pesebre. Con San Francisco de Asís. Meditando en ese misterio. De Dios. Que siendo tan grande. Se hizo hombre. Dios que siendo Dios. Se hizo niño. Para entender a tantos niños que sufren en el mundo. Ánimo. Ánimo a ustedes que ahora nos ven. Porque Dios se hizo migrante. Para entender a los migrantes. Dios se hizo pobre. Para entender al pobre. Dios se hizo hombre. Para entender nuestra miseria humana. Y no le importa nuestra miseria. Se la rifa por nosotros. Viene a nacer. Porque quiere traernos. Una nueva manera de vivir en él. Así que le llevaron tres regalos. Oro. Incienso. Y mirra. Tú. ¿Qué le vas a dar? En esta Navidad. ¿Le vas a dar algo? ¿O lo vas a dejar ahí rumbado? Pobrecito. No me importa. Si no tengo pavo o comida o bebidas en esa noche santa. Aunque sea una tortillita con limón y sal. Pero si tengo a Cristo en el corazón. Eso. Es lo más extraordinario que te puede pasar en la vida. Que no vayas a pasar este Adviento y esta Navidad. Y al final tener que cantar con aquel compa. Que dice. Otra. Otra Navidad sin ti. Si la han oído ¿no? Otra Navidad sin ti. Otra Navidad sin Dios. Dios. Que vida más aburrida. Ya de plano. Mejor agarre una pistola. Póngasele en la frente. Y jálele al gatillo. Pero si decide. Hoy es el tiempo. De la oportunidad. Démosle a Dios. Un chance. Aquí. En el corazón. Y la gloria. Para ese niñito. Dios. Todopoderoso y eterno. Por los siglos. De los siglos. Amén. En pie. Y dicen conmigo. Señor. Te doy gracias. Porque has permitido. Que este año pudiera servirte. En medio de mis hermanos. Solicito. La licencia. Para que el año que viene. Pueda servirte. Con más entrega. Con más amor. A mis hermanos. Que mi regalo sea. Un deseo. Profundo. De adorarte. Y de amarte. Con todo mi corazón. Que mi Navidad. Seas tú Señor. Amén. El Señor. Este con ustedes. Y la bendición. De Dios. Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes. Sobre sus familias. Y sus trabajos. Y permanezcan para siempre. Para servir a Dios. Y a los demás. Pueden irse en paz. Por último. Quiero invitarlos. A que pasen por acá. Y después. Con todos los demás. Hermanos. Acá en la casa de Dios. Nos vamos a dar. Un fuerte abrazo. De feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Porque no nos vamos a ver. Ahorita vamos a ver la fecha. En la que nos veremos. Hasta el mes de Enero. Nos vemos el otro año. Amigos. Y amigas. Un aplauso para Cristo pues. Nuestro Dios. Nuestro Salvador. Que nos ama tanto. Vamos a seguirlo. Con todo el corazón. Pásenle pues por acá. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Gracias por ver el video.